Después de haber escuchado el veredicto de los señores del jurado, voy a dictar sentencia. Sí es tan amable la acusada de ponerse de pie. La acusada señora Enriqueta del Moral ha sido encontrada culpable de todos los indictos que se le imputaban. Por lo tanto, este tribunal la condena a 30 años de prisión. Ya dije que no. Por ningún motivo voy a por la cama de esa maldita Andrea Paz. ¡Primero muerta! Que no te pongas, rejega. Que mira que mi cuatacha te tiene unas ganas. ¡No me importa! Nada hará que me acueste aquí en esta maldita cama. ¡Nada! ¡Ah, no! Pues vas a ver si no. ¡Oh! ¿Qué pasas? No te duró ni un round. Pues es que no hay nada más cobarde que una asesina traicionera. Pero a mí esta me hace los bondados. ¡Ja, ja, ja!